¡Suscríbete! ...es petición de los discípulos. Estamos en discoteca abierta en Madera. ¡Prográmate la música que tú quieres! La selección se va escuchando por orden de petición. Aquí no se altera nada. Esta es la historia de un proyecto truncado. Todos saben lo que pasó y quiénes lo motivaron, pero al margen de lo difundido me gustaría contar, para no olvidar, lo que fue mi primer gran proyecto, el devenir de los acontecimientos y la persistente lucha de un chico joven y emprendedor por defender, por encima del considerable valor económico que supuso la inversión, su ilusión. Esa ilusión tan bonita que brota en el interior de los cuerpos de las personas y que incita a levantarse cada mañana, feliz y deseosos, de acometer y realizar infinidad de cosas que, como es evidente, se termina beneficiando toda la comunidad. El proyecto lo realicé en el verano de 1981. ¡Gracias! 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 El viernes 23 de julio de 1982 fue su inauguración pública y el día antes, a las 10 y media de la noche, celebramos una inauguración privada donde familiares, amigos y autoridades disfrutamos juntos de una noche inolvidable. La superficie inicialmente pensada fue modificada a la hora de ejecutar el proyecto. Se hizo más ancho y más corto, lo que obligó a reubicar gran parte de las instalaciones. Para dar forma reglamentaria al proyecto se contó con el aparejador Román Valderas y con los arquitectos Federico y Gonzalo Plasencia. Ellos hicieron un fiel reflejo documental de las obras que allí se realizaron durante los cinco meses que duró el trabajo. Un trabajo material que realizaron bajo la dirección de mi padre, personal contratado para la albañilería y fontanería. La parte técnica, sonido y electricidad, así como decorativa, corrió de mi cuenta y de un entrañable grupo de incondicionales a los que siempre agradeceré su entusiasta colaboración. La oferta que finalmente ofrecíamos en la terraza no variaba mucho de lo inicialmente proyectado. Sí, es cierto que se había suprimido el pack exterior, pero lo demás se mantuvo. Pista de baile, diferentes barras o ambientes para copas, terraza, cine, discoteca, heladería y una amplia carta de comidas rápidas. Además del vídeo, toda una primicia entonces. La música tecno, el tecnomusic, el sonido de los 80, el popular tema de Jean-Michel Jarré, cantos magnéticos utilizado a modo de sintonía, aportó frescura y modernidad a una flamante discoteca de verano que todos conocieron como Maber. El nombre, un recuerdo entrañable perteneciente a una cafetería de gran éxito creada y puesta en marcha por mi padre a principios de los 70 y donde yo, con 13 años, comencé mi andadura laboral. Un local querido y recordado por toda una generación de jóvenes que se identificaron con él y que forma parte indudable de sus vidas y de sus mejores momentos de juventud. El origen del nombre procede del juego de palabras formada por los apellidos familiares en Berrocal y Magro. Un año antes se había creado la empresa Bermac para la explotación del teatro cine Luis Rivera, así que, invirtiendo el orden, obtenemos Maber. La cafetería Maber se encontraba ubicada en la plaza Gregorio Bravo, la playa, en los bajos del edificio del Casino de la Unión. Sus amplias instalaciones permitían disfrutar de un confort y de un ambiente nuevo y agradable. El nombre, parte importantísima de cualquier corporación, hay que tratarlo con fidelidad si queremos que por él nos conozca. Un nombre nos distingue del resto de nuestros competidores, nos hace diferentes y únicos. Por ello, si pretendíamos evitar que no se nos conociera por lo que sería obvio, la pista de los arcos, había que hacer las cosas correctamente. En primer lugar, diseñar el logo, algo que hice pintándolo sobre cartulina y, tras pasar por diferentes formatos de transformación, obtener diferentes soportes para poderlo difundir por el mayor número de medios. Hecho esto, pensé que lo más acertado sería que el público conociese antes el nombre del proyecto que el contenido del proyecto. Así, cuando todo estuviese listo, la gente sabría cómo llamarlo. Por lo tanto, los meses antes de su apertura, el pueblo se vio bombardeado por infinidad de carteles y propaganda que solo sugerían un nombre. Maver. Además, como apoyo y agasajo, se crearon diferentes artículos de recuerdo, pegatinas, llaveros para los chicos y muñequitas para las chicas que hay quien simpáticamente la bautizó con el nombre de Mavera. ¡Gracias!